Música Ángel David Comiso fue presentado este lunes como nuevo director técnico del Club Monarcas Morelia. De nacionalidad argentina fue portero del cuadro local durante varios años e incluso obtuvo el único título moreliano en la primera división en el año 2000. Comiso aseguró que desde hace tiempo buscaba la oportunidad de volver a su equipo y calificó su designación como un sueño cumplido. Hacía mucho tiempo que tenía la ilusión y el sueño de dirigir este club. Desde el día que me fui y como he sido capaz de soñarlo, este sueño se ha hecho realidad. Si bien la directiva informó que el proyecto con comiso es a largo plazo, el nuevo timonel aseguró que centrará sus esfuerzos en lograr buenos resultados en lo inmediato. Es el reto que debe tener todo jugador o todo integrante de esta institución. Como club grande debe pensar año tras año y campaña tras campaña en intentar lograr lo máximo. Y intentar lograrlo significa pelear o intentar llegar a la cima. Esa es la idea bajo la cual vamos a trabajar con los jugadores. Reconoció que existe un cariño especial entre el público moreliano y él, por eso espera provocar muchas emociones de alegría en la afición. Hay un cariño y hay un feeling que es recíproco con la gente por todo lo que hemos vivido juntos. Esperemos este año poder volver a vivir tantas emociones y poder compartir algo tan importante o algo muy importante. Ojalá Dios quiera lo logremos, pero tenemos la obligación de pelear por lo máximo este año. Para asumir el reto de dirigir a Monarcas, el estratega argentino tuvo que renunciar hace unos días a la dirección técnica del Universitario de Perú, equipo con el que fue campeón de liga el año pasado. Ahora asegura que a pesar de tener una buena relación con los jugadores de Monarcas, no hará ninguna concesión en cuanto a disciplina. Con información de Andrés Fernández, informa Guasar TV.